De cara a las próximas elecciones extraordinarias en el estado de Michoacán, se tiene previsto un cambio en el número de funcionarios y de 11 casillas que cambiaron de domicilio, manifestó Joaquín Rubio Sánchez, presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral. El Consejero Presidente señaló que el procedimiento de acreditación de observadores electorales para el siguiente proceso extraordinario le corresponde al Instituto Electoral de Michoacán y la capacitación de estos puede ser en cualquiera de los dos órganos. Rubio Sánchez realizó los informes dentro de la sesión ordinaria del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral celebrado este día rumbo a los comicios de Zaguayo e Hidalgo. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV.